Yo te doy por qué no lo decime a mí No me digas en ningún momento y no puede ser Desde que en la casa te molesta Tú te tomo un corteo, tú no te estás Te vas diciendo y todavía estás infierta Pero la guapeta Y ese es un momento de ayer Mi campeón el otro día Suéltame la mía Suéltame la mía Esta cosa soy una sirena Para el psique policía Suéltame la mía Suéltame la mía Las palmas arriba ¡Adiós! Yo te doy por el pico Pesando en lo malo Que si ando con fulano como engano Que si tengo otra vez que se paga la mano No me quedo malo 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 No te quejes de lo que yo comenta Que tus amigas son la paz de la cuenta Tú seas un bocado de maíz Y no me quedo el otro día Y suéltame la mía Suéltame la mía Esta cosa soy una sirena Para el psique policía Suéltame la mía Suéltame la mía Sí No me quedo malo No te quejes de lo que yo conmigo No me quedo malo No me quedo malo No me quedo el otro día Tú eres tú No me quedo malo No me quedo el otro día venido Guado Exacto Suéltame la mía Queremos esto Lo que estoy llena Para el psique policía Seltame la mía Suéltame la mía Sceptame la mía ¡Aquí! ¡Muchas gracias por los hallazgos! Quedó a la biblioteca Justo un grupo de casas Evidentemente de orejas ... La bella, entreterizada, tocando su cuerpo ... ... Encarea logsla se puso a bailar Y ella va caminando tocando su cuerpo Todos los asesinatos está bailando Y morena baila como esta Moana tita el pie, asesina me ver cómo va y na Morena yo estoy aquí, tú bailas así para mí Usted ahora sí, ahora sí, mi morena baila como ve Moana tita el pie, asesina me ver cómo ve Moana tita el pie, morena yo estoy aquí, tú bailas así para mí Usted está buena, en mi vida Ahora sí, mi madre la llamaron Yo vi frente al hincha tocando su cuerpo Ahora sí se empezó a obligar Yo vi frente al hincha tocando su pera Ahora sí, mi madre la llama Necesito ver tu bola para ver la tierra Tú bailas así para ver tu ceguera Morena, baila, pobre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!